Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Tienes o te interesa saber cómo se forman los embarazos múltiples? Hoy te contamos por qué se producen los embarazos de gemelos, mellizos y trillizos, y la diferencia entre ellos. ¡Es súper curioso! Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal, cliqueando aquí abajo. Publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. ¿Has recibido la noticia de que estás embarazada por partida doble o a lo mejor incluso triple? O quizás tienes curiosidad acerca de cómo se forman dos e incluso tres bebés. En ocasiones, la probabilidad de estar embarazada de gemelos, mellizos o trillizos no es más que una casualidad que se produce debido a algunos cambios hormonales. Sin embargo, algunos tratamientos como la fecundación in vitro pueden aumentar las probabilidades de tener un embarazo múltiple. Si tienes curiosidad por saber cómo se forman y qué los diferencia, vamos a resolver todas tus dudas. Y si ya sabes que esperas gemelos, no olvides mirar nuestro vídeo de aquí arriba, Embarazo gemelar. Te mostramos los síntomas que vas a tener, lo que va a durar tu embarazo y el tipo de parto que vas a vivir. ¿Cómo se forman los gemelos? Los gemelos se forman a partir de un mismo óvulo. Cuando se produce la fecundación, este óvulo fecundado por un espermatozoide se divide en dos mitades diferentes. Cada mitad será un bebé independiente. Es por esta razón por la que los hermanos que son gemelos son iguales y habitualmente serán dos niños o dos niñas. Comparten los mismos genes y, por tanto, el mismo grupo sanguíneo, el tono o el tipo de cabello e incluso el mismo color de ojos. El embarazo de gemelos se produce de forma casual, sin que haya una causa que lo provoque. ¿Cómo se forman los mellizos? Los mellizos se forman cuando se fecundan dos óvulos diferentes por dos espermatozoides diferentes. En este caso, los hermanos que son mellizos no comparten los mismos genes, por eso pueden compartir ciertas características pero no ser idénticos. Además, no tienen que ser del mismo sexo, y se puede dar el caso de que sean niño y niña. Los embarazos de mellizos suelen producirse habitualmente en tratamientos de reproducción asistida. También puede aumentar la probabilidad de que tengas mellizos si en tu familia ya se ha producido un nacimiento así. ¿Cómo se forman los trillizos? Los trillizos se forman cuando tres óvulos diferentes son fecundados por tres espermatozoides diferentes. También puede ocurrir que un mismo óvulo se divida en dos y, además, se fecunde otro óvulo independiente a la vez. Los trillizos no tienen por qué parecerse, excepto en el caso de que dos de ellos se desarrollen a partir del mismo óvulo, como ocurre en el caso de los embarazos de gemelos. Como en el caso de los mellizos, este tipo de embarazos también se produce en casos de tratamientos de reproducción asistida o por herencia familiar. Tener un embarazo múltiple es doble e incluso triple felicidad, si es tu caso, enhorabuena. Este tipo de embarazos son más especiales y por tanto tendrás que tomar más precauciones. Sin duda, será una experiencia muy bonita y especial que debes disfrutar plenamente antes de que puedas darle la bienvenida a tus bebés. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y únete a miembros del canal, dale a like y a la campanita y por supuesto, recuerda que somos una gran comunidad. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos, les será de gran ayuda a muchas otras personas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!